Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. El día de hoy queremos ayudarte a que puedas manifestar alegría y felicidad en todos los días de tu vida, pero sobre todo a que puedas reconocer esos detalles que tienes en el presente y que son las cosas que en serio te hacen conectar con esta sensación de felicidad. Y para eso, ¿qué crees? Invitamos a Maritza del Río, coach de manifestación que nos acompañará durante este episodio para que podamos traer alegría a nuestra vida mientras conectamos con el presente. Te dejo con Maritza. Que tengas un hermoso día. Para comenzar este día, quiero hablarte sobre algo que tiene un poder increíble en nuestras vidas. La capacidad que tenemos para manifestar nuestra propia alegría. A veces nos preocupamos tanto por el futuro o por los recuerdos del pasado, que olvidamos lo más importante. Lo único que realmente existe y de lo que tenemos control es el ahora. La alegría es una emoción maravillosa que nos invita a detenernos y a estar completamente presentes y disfrutar de este momento. Cuando te permites sentir alegría, es como si el tiempo se detuviera por un instante y en ese espacio, el aquí y el ahora, se vuelven lo único que importa. En ese momento dejas de lado las preocupaciones, los planes, las dudas y simplemente eres. Estar presente significa que te conectas con lo que tienes frente a ti. Puede ser la sonrisa de alguien que quieres, la sensación del sol en tu piel, el aroma de una taza de café por la mañana o incluso el silencio de la noche. Son esos pequeños detalles que cuando les prestas atención te llenan de una felicidad que se siente sencilla pero profunda. Manifestar alegría en el presente es en realidad un acto de creación del cual tenemos el control. Cuando decides enfocar tu energía en lo que te trae felicidad aquí y ahora, te conviertes en un co-creador de tu realidad. Empiezas a notar cómo las cosas que te rodean te afectan de maneras sutiles pero significativas y al elegir la alegría, eliges conscientemente transformar tu experiencia y la manera en que percibes la vida. La magia de la alegría está en que no requiere grandes eventos o logros. A veces buscamos la felicidad en cosas grandes o metas a largo plazo pero la alegría está disponible en cada momento en los pequeños placeres de la vida. Es cuestión de estar presente y de permitirte disfrutar de esas pequeñas cosas que tantas veces pasamos por alto. En esos momentos cuando nos sentimos más conectados con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, la alegría nos recuerda que aunque la vida tenga desafíos, siempre hay algo hermoso y positivo en lo que podemos enfocarnos. Manifestar alegría en el presente también tiene un efecto poderoso en cómo percibes tu vida en general. Cuando te enfocas en lo que te hace feliz ahora, empiezas a traer más de eso hacia ti. Es como si el universo respondiera a tu energía y te devolviera más razones para sonreír. Por eso hoy quiero invitarte a que te tomes un momento para conectar con lo que te trae alegría en este instante. No pienses en lo que podría pasar mañana ni en lo que ocurrió ayer. Solo concéntrate en lo que tienes frente a ti, en lo que puedes disfrutar ahora. Recuerda que la alegría no es algo que debes buscar en lugares lejanos o en lo que te espera en el futuro. La alegría está aquí, esperando a que la reconozcas en los pequeños momentos del presente. Y cuando te anclas en esa alegría, te das cuenta de que no necesitas nada más para sentirte en paz y feliz. Permítete ser feliz ahora, en este preciso momento. Siente la alegría que te rodea en lo que haces, en las personas que amas. Deja que la alegría sea tu guía para estar presente y para vivir de manera más consciente y plena. Cada día es una nueva oportunidad para encontrar alegría en el presente. Hoy elige enfocarte en lo que te hace feliz y observa cómo tu realidad comienza a transformarse. Todo lo que necesitas está aquí y ahora. Así que abre los ojos, respira profundamente y permite que la alegría te guíe a una vida llena de momentos que te llenen de amor. Ten un lindo día. Gracias por estar aquí. Yo soy Maritza del Río La Universa y esto es Despertando Podcast.